En el sitio de la pobreza, con las comprensiones y nuestras obras de calidad, hoy nos reunimos en la iglesia, unidos con toda la iglesia, la celebración formal del misterio pascual, es decir, de la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron por su entrada, que los salen de su ciudad. Por eso, reclutando con toda la fe y devoción, en la entrada salvadora, sigamos al recién, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su juicio. Por eso. Dios Todo-Poderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que los quienes acompañamos, jubilosos en Cristo Rey, podamos llegar por Él a los que nos ha vencido, en el que vive en el reino de los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Se le pone la camina? 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 Oremos? ¿Se le pone la camina? ¿Se le pone la camina? ¿Se le pone la camina? ¿Se le pone la camina?